Deportes, nuestra mente insana en Cuerpos Sanos. ¡Hola! ¿Cómo estás, Marianita? ¿Qué dices? Pues no es común ver al astro portugués, Cristiano Ronaldo, fallar penales, pero cuando lo hace, también lo falla de manera espectacular. Vamos a ver qué fue lo que pasó en un partido de la Liga BN. Lo falló, Cristiano, no lo puedo creer. Lo está grabando un aficionado, ¿no? Exactamente, desde la tribuna lo está grabando un aficionado. ¡Uf! Y vean, le da justo en la cara. Oye, pero la pregunta es, ¿la metió o no la metió? ¡No! ¿No la metió? Bueno, al parecer esta aficionada era profesora de música, que ese día asistió a abrir el partido junto con su familia, y pues bueno, salió con todo balonazo. Pero no era profesora de flauta, ni la traía en el estadio, que bueno que no. Porque ahora esta aficionada anda diciendo que Cristiano no la metió, pero por lo menos se la echó en la cara. ¡Sí! Ahora, al parecer, esta mujer se parecía muchísimo a su suegre, por eso en cuanto la vio dijo... Pero fíjate, Ronaldo y yo finalmente tenemos algo en común. Él falló desde los once pasos y yo fallé en los doce. ¿De veras? ¿Sigues chupando como antes? Igual que tú. Ahora, hay un lado positivo. Ese, y ahora sí ya puede presumir que Cristiano se la puso en la cara. Y eso es algo que solamente cuatrocientos y tantos hombres pueden decir. Exactamente. Nada más, nadie más. Oigan, pero bueno, también la que parece que tiene habilidades para estampar sus balones en el rostro de fanáticos es Katy Perry. Pero ella lo hace en sus conciertos, claro. ¿Quieren verla? ¿Los balones de Katy Perry? A ver. Vamos a verlos. Qué bonitos son. Pues Katy Perry lo que quieran, ¿no? Qué barbaridad. Ah, ya vi, ya vi sus balones. Le pega bien. Le pega muy bien, ¿no? Oye, pues ya trae el uniforme puesto, que la lleven al Cruz Azul. O sea, ya venía de azul y todo. Perfecto. Pues sí, no nos caería nada mal. Ya está. Pero Katy Perry se la voló, ¿eh? Dices con la patada, ¿no? No, con el precio de los boletos de conciertos. ¿20 mil baros? No podemos ir, no. Katy Perry lo que quiera. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.